Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real Y es porque en vivo nada me apartará de poder recibir Lo que me has dado a mí, vivo para ti Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Ve, temer en las montañas, yo lo puedo en el sur Sé, sé, firme y creyendo, yo lo puedo en el sur Él vive en mí, sé Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar El objetivo real es porque en vivo nada me apartará de poder recibir Lo que me has dado a mí, vivo para ti Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Fe, temer en las montañas, yo lo puedo en el sur No sé, fe, firme y creyendo, yo lo puedo en el sur Él vive en mí, fe, temer en las montañas, yo lo puedo en el sur Él vive en mí, fe, temer en las montañas, yo lo puedo en el sur Él vive en mí, fe, temer en las montañas, yo lo puedo en el sur Él vive en mí, fe, temer en las montañas, yo lo puedo en el sur Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está. Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está.